¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Es perfecto! ¡Esto es para estar parejero! ¡Suscríbete! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ahi viene una persona ¿Donde vas? Van a llegar 3 ahi Van a llegar 3 ahi Ahi esta ¿Que? ¿No que? No dijiste que te pares No nos dijo No nos dijo Gracias Granada trampa preparada Gracias No vamos No vamos No vamos 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 Gracias 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 No vamos No vamos No vamos No vamos No vamos Que pecar nada Si yo llevo el camino de muerte Si la maestra es quien se le Ya esta arriba de mi No esta arriba de mi No vamos No vamos No vamos No vamos No vamos Vamos ¡Suscríbete al canal!